hola mis amores bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo y pues en esta ocasión mis amores bellos lo que voy a hacer es estar plantando lo que es unas florecitas de estas estas son las rosas que yo agarré por el día de san valentín así que lo que voy a estar haciendo es algo que mire por el internet que supuestamente agarra la rosa la corta de abajo y la pones en miel por aquí les voy a dejar la foto no sé qué lado voy a salir les voy a dejar la foto la vamos a cortar y la vamos a poner en miel y adentro de una papa así que así que amigas amigos espero que se queden hasta el final del vídeo ahorita lo que vamos a hacer es ir a comprar la tierra para plantar la plantar las flores o los tallitos de la rosa bueno chicas sin más y chicos comenzamos bueno mis amigos aquí llegamos a comprar la tierra la verdad que los de aquí ya ahorita ya nadie está usando la mascarilla no hay mucha gente que digamos de verdad tampoco pero este me que muchas de estas vamos a entrar a comprar la tierra ahorita ya está llegando aquí la primavera otra vez vamos a comprar las plantas ya aunque a mí no me duran pero bueno está bien te voy a comprar las plantas ya no es una de las plantas ya no son los de las plantas ya no es una de las plantas ya no es la de las plantas ya no lo Uy, mira qué bonita fecha. Uy, tiene navegas ahí. Y creo que nos vamos a llevar una de estas. Uy, la verdad es que no soy muy experta para comprar tierra y todo lo que diga eso. Pero yo creo que esta se ve bien. Así que vamos a comprar estas, chicas. Chicas y chicos. Yo creo que sí que está. Aquí está muy pesada. Bueno, mis amores, ya fuimos por las plantas. Ya al último, cuando no iba caminando así a pagar, ya no les pude grabar porque se me olvidó el carrito para cargar la bolsa. Así que no pude grabar la bolsa de la tierra aquí. Así que por eso no les grabé esa parte. Pero ya aquí estamos. Miren, esta fue la que yo escogí. Miren, esta fue la que yo escogí. Pero no sé la verdad si sea la adecuada para plantas ya que no sé mucho, mucho de plantas. Como les digo, se me mueren las plantas a mí. Así que, bueno, sin más, vamos a proceder a hacer todo el Mercurge, chicas y chicos. Así que, a regreso. Bueno, mis amores, aquí ya tengo los botecitos donde van a ir las flores, donde van a ir los rosales. Tengo también, lo que voy a necesitar son las dos papas, la miel. Yo tengo miel orgánica siempre. También les voy a comentar algo que es muy importante. En los maceteros. Estos maceteros, ¿sí saben cuáles son los del dólar? Bueno, en los maceteros, como les decía, tienen estas cositas de aquí. Y estas hay que pasar a agujerar las chicas. Miren, porque si no, miren así. Porque si no, se nos pueden podrir lo que vayamos a plantar. Cualquier cosa que plantemos, se nos puede podrir. Si no, le hacemos los agujeritos para que salga. Es muy fácil. Miren así, bien fácil que se abra. Miren, ahí está. Y ahorita lo que voy a pasar, chicas, es a poner la tierracita, la tierra, a las macetas. Bueno, chicas, voy a empezar a poner la tierra en las macetas aquí. No sé si no es más fácil como aquí que lo tengo porque yo lo estoy haciendo aquí en la cocina. Ahorita está un aire muy feo afuera, así que voy a hacerlo aquí en mi cocina. Miren, ahí está. Yo creo que le quitamos un poquito más de tierra. Nada más aquí en lo que quiepe, donde quiepe, donde quiepe, aquí donde pueda ponerse la papa. Y luego la tequila vamos a rellenar de tierra. Voy a ponerle a la otra. Revisamos bien que tengan los agujeritos. Y ahí quedó. Y pasamos a lo siguiente. Bueno, mis amores, aquí ya tengo, miren, nuestra flor. Miren, aquí está, está dando como unos retoñitos. Yo lo que estoy viendo, yo ya la había cortado de aquí en forma así como, no sé, acá hay un rectangular, o no sé cómo se diga. Voy a cortarla otra vez para que no quede tan grande y la voy a cortar en forma diagonal así. Así, quiere decir, ahorita lo que voy a pasar es a pasarla por la miel. La vamos a pasar por la miel. Miren. Y voy a pasar a ponerla aquí en la papa. Nada más que esto, lo tenemos que hacer con fuerza, chicas. Así la ponemos en la papa. Y vamos a pasar a ponerla en la macetita. Vamos a pasar a ponerla en la macetita. Y de aquí, chicas, vamos a pasar a poner más tierra. Bueno, mis amores, aquí es todo. Y miren, le voy a pasar a cubrir el rosal o la rosa. Ya poniéndole la tierrita así. Poniéndole la tierra. Me tuve que quitar un guante porque, como pueden ver, no podía poner el teléfono a grabar porque tenía pues no detectaba el teléfono en mi mano o el dedo, no sé. Así que ahí está, mis amores. Ahora lo que vamos a hacer es solamente cortar estos de aquí. Cortarle todos, todos, todos estos. Vamos a cortar todos estos de aquí, chicas. Miren. Y también. También, mis amores, disculpen que se me movió el teléfono. Voy a tratar de acomodarlo así. A ver si se ve bien. Tuve que cortar porque se movió el teléfono. Este, también vamos a cortar la flor en la parte de aquí arriba. Vamos a cortar la flor. Miren qué bonita estaba la flor. estaba bien hermosa, pero bueno. Anyways, la tenemos que cortar. Ahorita voy a pasar a hacer lo mismo con esta y este lo vamos a regar. Y no sé si grabarles este, cómo va a quedar al final. pero pues, a ver, voy a ver, a ver si me decido lo que agrabo y hago lo otro. Bueno, mis amores, en esta papa, en esta papa, esta sí le voy a estar poniendo como dos rosas a la misma vez. Como les dije, voy a estar poniéndole dos rosas. Este, ahorita, voy a cortar esto de aquí en modo así. Miren, no sé cómo se diga este. Entonces, igual que la otra, chicas, igual, antes de eso, chicas, voy a hacerle como tratar de hacer el hoyito porque sí está un poquito difícil. Así que, miren, así aquí se lo voy a poner así. a los dos. Más o menos me ayugarle aquí porque sí está poquito difícil para ponerlo. Igual, hacemos el mismo procedimiento. Miren aquí, que venga bien es barradito de. Sí, les digo, está poquito difícil, chicas, para ponerla. Hacemos esto y voy a agarrar a pasar, a hacer la otra. Ahora sí, mis amores, les vamos a ponerle aquí, la ponemos aquí y la empezamos a cubrir con la tierra. Sí, 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 sí. sí, igual, chicas, con la otra cortamos todas las extremidades de la florecita. Miren, todas, todas las cortamos, aquí hay una lástima porque voy a cortar una, cortamos todas las extremidades y vamos a ver si nos da resultado este proyecto, chico. bueno, mis amores, aquí quedaron ya las plantitas, yo ya les puse agua, ahorita las voy a sacar para afuera, a ver cómo, dependiendo el tiempo, las dejo un rato afuera para que les dé el sol y más o menos como a las cinco de la tarde ya las vuelvo a meter hacia adentro, espero se nos den bien, este, no sé si grabarles semana por semana, si ponerles este video ya hasta que crezcan las plantitas, ya sabré, pero bueno, ay, regreso con ustedes, a ver qué decido. Bueno, mis amores, aquí ya ha pasado una semanita de haber plantado las rosales, miren, así está, y bueno, ese es el rosal que el que le puse dos en uno y miren, pues la verdad que como que quiere crecer y como que no, miren, ahí está, no creo que se me vaya a dar, pero bueno, anyways, así está, miren, todavía está verdecito de aquí abajo, el otro como que se ve medio seco, no sabemos si vaya, si vaya a dar o no, aquí está el otro que solo, que solo fue de uno, miren, y por aquí ya veo que está como verdecito, todavía vamos a esperar, voy a seguir regándolos, a ver si siguen creciendo, pero así quedaron nuestras plantitas y como les digo, ya tienen una semana, guardé también a los que estaban en la, aquí en agua, en el, ¿cómo se llama esa suena? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esto? base, ajá, florero, en el florero, el base, ajá, y miren, estos de aquí ya tienen unas plantitas ahí, miren, sí, no sé cómo se dice en español estos, ¿cómo se dice en español? no sé, este ya tiene unas rececitas, como unos crecimientos, ya, como unos crecimientos y estos como que sí se están dando más que los que planté y pues, y en caso que no se den los otros, miren, esa tía está como una florecita aquí, miren, si se alcanza a ver, tiene como una flor, ay, tiene una florecita ahí, pues está creciendo, estos sí están creciendo, miren, ese ya está un poquito larguito y espero, espero que si no crecen los otros, mis amores, pues entonces voy a tener que plantar estos, a ver cómo nos va, esta le estamos cambiando el agua cada semana, ya que tenga el mes, chicas, chicos, les voy a volver a hacer otro videito o les voy a poner en la comunidad fotos de si han crecido o no, pues sin más, mis amores, los dejo y espero y este video les haya servido ya saben como siempre si les gustó el video les pido que me arreglen un like, se suscriban si no se han suscrito y bueno, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, bye. 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 Gracias por ver el video.